Ahí estamos. Bueno, hoy es 2 de julio del año 2011 y bueno, hoy recibimos un disco de oro por nuestro primer disco, Las Pibas Tomas en Control. Y bueno, fue un día muy lindo, muy especial que nunca me voy a olvidar y le quiero agradecer a toda la gente que hizo posible, a todos los fans que hacen posible que yo esté en cada escenario, en cada lugar donde nos presentamos, que siempre haya demostración de amor, de cariño, de mucho respeto a todas las pibas porque me aceptaron re zarpado, la verdad que yo me debo a todos y cada uno de ustedes, en serio, y le quiero agradecer también a Aleph, a señores de Encina, por confiar en mi disco, por sacar mi disco y porque hoy en día hemos vendido muchísimas copias. Bueno, a la persona que creó todo esto, el creador de nuestro grupo que me dio la posibilidad de cantar, que estuve muchos años buscando la posibilidad, la oportunidad y nunca se me dio hasta que llegó él y me dio la oportunidad al señor Adrián Pierro, el Adri Music, que para mí es un honor trabajar para él porque él ha creado muchísimos éxitos y la verdad que es una persona que yo admiro muchísimo, que admiro muchísimo, una gran persona. También le quiero agradecer, bueno, a los hermanos de Antonio también, porque ellos me dieron la posibilidad de poder llevar mi música a la tele y poder hacer una imagen de eso, ¿no? En un momento donde yo tuve muchos problemas con otros grupos quizás que se hicieron pasar por mí y esas cosas, me ayudaron un montón a meter la imagen gracias a su programa de televisión. Le quiero agradecer a mi amigo Carpe Mix, también a Eduardo Rodríguez por todo el cariño, por todo lo que siempre él siempre está atento y le pido algo y está, o siempre me sorprende, termino de hacer una noche, ya está subida internet, así que siempre a Carpe le estoy agradecida por su amistad incondicional. Le quiero agradecer también, bueno, aparte a todos los que hicieron, formaron parte alguna vez de Yaquita, la zorra, los que se fueron mal, yo también tengo recuerdos lindos y todas las cosas feas que puedan llegar a decir de mí, o cartas, documentos, y esas cosas que me mandás, la verdad que yo estoy tranquila, estoy tranquila, tengo una conciencia limpia y sé que yo a todos y cada uno de ustedes leí lo mejor, los traté a todos por igual, nunca hice diferencia de nada y bueno, y a los pibes que están hoy en día, que la verdad que somos un equipo re divertido, que nos matamos de risa a todos, la verdad que estoy muy contenta de compartir todas las giras, todo lo bueno que se viene ahora y que a partir de ahora vamos a dejarse a Yaquita Bazarra para ser Yaquita, porque comienza una nueva etapa para mí y gracias a todos ustedes, la verdad que va a ser lo mismo el grupo, no es que vamos a cambiar de ninguna manera, pero bueno, para empezar a marcar una diferencia y que empiece a abrirse un camino, una segunda etapa, con este segundo disco que está por salir, que se acuerdan que se va a llamar vamos a las pibas, que va a salir por left también y que falta poquito, le pido un poquito más de paciencia a todos mis fans, hubo un... ya lo teníamos casi listo, pero sentimos que le faltaba algo más que yo cuando salga sé que les va a gustar a todos ustedes y un poquito más de evolución en el grupo, ojalá, Dios quiera que lo disfruten mucho porque tiene mucho trabajo aparte de Ladri Music y de todo lo que hacemos, a Chajá Producciones, nuestra oficina de venta, que siempre están trabajando para que nosotros tengamos todas las presentaciones en todas las partes del país donde estuvimos, en Uruguay, en todos, así que la verdad que muy contenta por todo lo que viví, del primer día que llegué, por ejemplo, a Uruguay, que fue el primer lugar donde se me dio, que ya saben que yo los amo con toda mi alma y que son re especiales, para mí eso es un... yo tengo un amor impresionante, yo no puedo... pasan dos meses y no voy a Uruguay y me pongo mal y empiezo a hinchar que quiero ir a Uruguay porque los quiero ver, porque quiero ver cómo están, porque los amo, los quiero y los respeto muchísimo y siempre también me estoy muy agradecida porque yo exploté primero allá y después acá en Argentina, porque cuesta un poquito más, acá en Argentina hay muchos grupos, es mucho más grande el país también, ¿no? y tarda un poquito más todo en llegar, pero la verdad que estoy re agradecida, también les quiero agradecer a toda la gente, a todos los fans que me escriben y que pronto vamos a estar en Paraguay también, vamos a estar en Bolivia, en Chile, hay mucho para hacer, les quiero agradecer también a todos los fans de México que me escriben, al fan club de España que tengo, que la verdad que me ponen muy contenta, a toda la gente que gusta nuestra música, que me apoya a mí, desde un principio, que me ayudó a superar todos los obstáculos, porque yo cuando escribo algo en un Facebook y estoy mal y les pongo, ustedes me levantan, pero como si tuviera un millón de amigos, la verdad que está re bueno, me siento Roberto Carlos, tenemos un millón de amigos, no, la verdad que cada consejo, cada cosito que ustedes me escriben en el Facebook yo lo leo y trato de responder a todos y cada uno, pero la verdad que siempre estuve agradecida, muy agradecida a todos y no, bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de agradecérselo en este día tan especial, le quiero agradecer a Dios, al sagrado corazón de Jesús que hizo todo tan posible, ¿no? De que yo hoy en día esté trabajando lo que me gusta porque pasé muchos momentos difíciles y me refugié en la fe y es lo que le quiero decir a todos ustedes, que peleen por sus sueños y que no hay nada imposible, que todo, con mucha fe, si crees en Dios, refugiate en Dios o en lo que vos querías creer, refugiate en la fe porque es todo lo mismo y la fue muy de montaña y yo verdad, y lo va a hacer y yo ya me iba a dar pobrecidad porque ya tenía 23 años y cuando ya iba a dejar todo, 23, 24 años, ¿en qué año? En el 2009, sí, 23, tengo 25, en el que viene cumplo 26, así que la verdad que se me dio de la mejor manera, todo tiene un tiempo, así que no hay que bajar los brazos porque hay un lugar para todos, así que bueno, muchas gracias y voy a seguir trabajando desde acá, siempre con la mejor, haciendo cada show como si fuera el único, el último y porque ustedes se merecen todo de mí y yo voy a dar todo de mí hasta el día que ustedes ya me digan, bueno, ya está, aburriste, basta, ojalá que nunca pase, ojalá que podamos compartir muchísimos años y que yo pueda ver crecer a todos mis fans porque es lindo porque acá conocés mucha gente también que te sigue y ya pasan a ser amigos en cada provincia donde lo vas y lo ves y a veces yo tengo fans que han tenido hijas que también en estos dos años tienen, por ejemplo, yo tengo una amiga Fabiana en Uruguay que la vi de todo el embarazo, ahora la tiene, la nena, la nena es muy amorosa conmigo y bueno, ojalá que nos pueda ver crecer a todos, en serio, así que muchas gracias, estoy muy agradecida de parte, bueno, de Mía y de todo lo que hacemos yaquita, muchísimas gracias, chau. 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 Chau.